Una extraña búsqueda se está llevando a cabo en las redes sociales. Se trata de encontrar al hombre que se hizo una foto desnudo y tumbado sobre un tiburón a bordo de un barco. Los activistas por los derechos de los animales han calificado la imagen de irrespetuosa y consideran que el hombre debe ser interrogado por su comportamiento humillante, señala de Mirror. La fotografía fue compartida por la presentadora Aneka Svenska que tuiteó ¿Quién es este hombre? Por favor RT, encontrarle y preguntarle por qué hizo esto ¿Dónde está el humor en humillar animales sacrificados? Su petición ha tenido buena acogida y la imagen ha sido retuiteada miles de veces. La búsqueda continúa después de que un entrenador de fútbol de la Universidad de Florida llamado Jimé M. Selwain haya emitido un comunicado negando ser el hombre de la foto. Primero y sobre todo, no sé quién es, pero no soy yo, ha subrayado.